hola amigos de los canarios y amigos de youtube estamos aquí con otro nuevo vídeo para hacer un pequeño repaso de nuestras parejitas de canarios aquí en el aviario ferricas en esta temporada 2022 y ahora recibimos este la pasta de cría la witter mole para los canarios rojos es un costalito bastante grande de 10 kilos parece que son 10 kilos para consentir un poco a a nuestros canarios una muy buena pasta que la utilicé el año pasado la pasta de huevo tiene muy completa me costó como 70 dólares hace costar más el envío y hay que darles lo mejor a nuestros canarios para que nos den también una buena cría ahorita vamos a hacer un pequeño repaso nuestros canarios aquí en el aviario aquí tenemos esta copetona hachadita voy a ver si nos puso un huevo hoy al parecer no puso hoy, tiene 3 de plástico lo que voy a hacer es ponerle ya sus huevitos para que empiece a incubar hoy ahí están, son tregos que tiene y ahora se los pondré y ahora se los pondré la canaria copetona ahí está la canaria copetona la canaria copetona es hija de las stanford aquí en la número 2 tengo un macho y dos hembras si un macho y dos hembras pero todavía son los que me sobraron todavía no les hago su parejita a ellos aquí tenemos a la número 3 es el macho copetón mira que bonito nada más que la hembra me lo desplumó para los turistas para los turistas ella tiene 3 huevitos nada más que como es primeriza se levanta mucho del nido y decidir ponerle los huevos a otra canaria que también tiene 3 la número 4 la número 4 se los puse a esta de la número 4 ella si no ha tenido problemas ningún año de los años anteriores es una buena madre ella tiene los 3 huevos de de esta de la número 3 en total tiene 6 ella puso 3 3 y 3 son 6 en total la de allá arriba apenas estaba construyendo el nido la número 5 es otra copetona le puse ese macho gris ahora vamos a ver la número 6 esa es la hembra y el macho copetón también está construyendo el nido voy a checar a ver si tuviera algún huevito metiendo la mano y no la número 7 la número 7 esa es la hembrita y el macho rojo nevado también sigue construyendo el nido esta todavía no agarra celo la número 8 aquí tenía la número 9 pensando que eran 2 hembras esa copetón yo pensé que era el macho y resultó ser una hembrita también y ya lo había visto cantar y decidí ponerle ese macho que tenía ahí de reserva no tenía pareja y ahora tengo que buscarle un macho para esta canaria también que ya están agarrando celo pero está no le pongo el nido en estos días se lo voy a poner la número 10 ella también ya le puse sus huevitos tiene 3 ahí está el macho voy a ver si ese macho se lo puedo poner que era esta hembrita para que me de puros píos vacas las crías ahora vamos con la número 11 esta canaria está muy bonita también y el macho que es un rojo nevado que es un rojo nevado apenas también anda agarrando celo la número 12 la copetona la hembra y un macho rojo nevado rojo nevado una pareja muy bonita también pareja número 13 un macho rojo intenso con una hembra que ya está echadita tenía 3 huevos no sé si ahora puso otro la número 14 esta es la hembra y del otro lado tenemos al macho muy parecido los dos todavía no agarran celo todavía no agarran celo la número 15 acaba de salir la cría la cría la hembra del nido perdón y el macho ahí está arriba del nido esta es la pareja del año pasado que me sacó varios copetones bronces muy buena mañana voy a revisarles a ver cuantos huevos son fértiles les haré otro video además que he estado muy ocupado y no he podido la pareja número 16 esa es la hembrita coquetona esa es la hembrita coquetona yo también está haciendo su nido déjenme ver si te voy a ver si hay huevos en el nido todavía no ese macho es uno de los del año pasado también muy buen macho la pareja número 17 esa canaria bronce intenso ya también está incubando sus huevitos que lo tiene 5 ahí está su macho la pareja número 18 una de las primeras que se echaron también le voy a revisar los huevitos para ver si están fértiles la pareja número 17 la pareja número 17 tenemos una hembra copetona también bronce ven que bonitas se ven las canarias cuando están en su nido y un macho de balito y un macho que bonito también le puse sus huevitos sin cubar además que no la quiero molestar además que no la quiero molestar las quiero sacar de los nidos la número 20 es un macho rojo intenso miren que bonito y tenemos a la hembra nevada ya echada vamos con la pareja número 21 esta es una Stanford que ya tiene sus añitos es hermana de la que se me murió y todavía no he decidido ponerle el nido quiero que le agarre más un poquito más de fuerza que se recupere bien la número 22 el macho copetón y la hembra es la que está arriba del trastecito verde ese macho me gusta también mucho la pareja número 23 la pareja número 23 está el macho fuera del nido y una hembra amarilla copetona echada también ya la pareja número 24 también ya tiene el nido hecho pero aún no no ha puesto huevitos déjenme meterle la mano al nido para ver si se siente algún huevito no todavía no no todavía no no nos ha puesto miren ese macho también muy bonito empezamos con la seguimos con la 25 rojo rojo levado ahí está la hembra en el traste verde también así es como estoy compensando ese macho bastante grande de pluma levado de mucha pluma con una pluma más pegada todavía no hace el nido ella también ya es la de la canaria patita mocha nada más tiene una patita y ahí está ya echada ahí está el macho copetón la pareja número 27 vemos este blanco recesivo vemos este blanco recesivo y la hembrita voy a checar a ver si se sienten un huevo no todavía no la número 28 todavía no agarran celo la de arriba es la hembra y este de abajo es el macho y seguimos con la pareja número 29 vemos otro copetón gris y allá abajo está la hembrita también ella ya terminó el nido vamos a ver vamos a ver si se ve algún huevito todavía no la pareja número 30 la pareja de bronces vamos a depositarlo el que está en el nido es el macho y esta es la hembra déjenme ver si ya se siente algún huevito le atenté un huevito miren el primero que pone la pareja número 30 vamos a depositarlo aquí en el contenedor voy a ponerle un huevo de plástico al nido también es una canaria del año pasado también fue una buena madre sacó muchas crías la temporada pasada esperemos esta también seguimos con la 31 ella tiene 5 huevitos y una de las que se me murió tiene el huevo atravesado tiene 6 huevitos en total muy bonita pareja es un blanco recesivo y la hembra es una blanco dominante van a salir muy bonitas las crías esperemos miren les acaba de cambiar los comederos la revoltura de canarios ahorita están comiendo bastante como están en la cría y se aumentan las horas de luz se acaba muy rápidamente la comida aquí tenemos esta este también yo lo vi cantando yo pensé que era una hembrita y un macho yo pensé que perdón que era un macho son de los 3 que adquirí eran 3 machos blancos recesivos y a los 3 los vi cantando yo pensé que los 3 eran machos y estuve revisándole la la cloaca la pancita y como ya tiene celo vi que era una hembra y le puse ese macho pero me gustaría haberle metido uno de estos rojos voy a ver si hago el cambio apenas está construyendo el nido antes de que la tonada no tiene huevos para que la alcance a pisar uno de estos machos de los rojos y así es como vamos en la cría ya también ya también arribamos el el calentón este automático que utilicé el año pasado la temperatura la tengo a 73 ya con ese calentón no batallo solo se prende y se apaga es automático me mantiene la temperatura de unos 72 a 75 muy bueno les recomiendo que pongan un calentón de estos les evitará muchos problemas y también en la hora de que se apaga la luz del tengo este reloj automático se les apaga a las 8 y media más o menos se les prende a las 7 o 6 y media en la mañana nada más que les voy a dar un tip cuando sea la noche que ya se les va a apagar la luz siempre debemos checar a nuestras canarias de que estén adentro de los nidos porque hay veces que se les apaga la luz muy de repente y muchas canarias se quedan afuera del nido y como esta la luz apagada ya no logran meterse al nido yo por eso antes de que se apague la luz vengo a checar a todas para ver que que estén adentro del nido y cuando les pongo una luz más bajita ya cuando se les apaga les tengo este un foquito chiquito también para que no estén de a tiro muy oscuro oscuro pero cuando les dejo nada más este que se apaga la luz y les prendo este foco no sé por qué las canarias que están ya en el nido se levantan y lo que hago mejor es prender las luces estas que tengo las instalé así que es que anuncie mucho y así más rápido todas las canarias entran a sus unidos no sé en que estará y ese es un pequeño tip que les doy para que no tengan huevos abortados porque las canarias cuando se les apaga la luz no no vuelven al nido a echarse me faltaron estas dos miren la 33 había puesto un huevo antier ayer no puso déjenme checarla a ver si ahora puso otro huevo no todavía no pone no sé qué esté pasando con ella como de este año primeriza nada más puso un huevo y ya no la ha puesto a lo mejor porque no tiene mucha luz allá abajo debe ser por eso a ver si la puedo cambiar ahí del lugar ya está la 34 tiene sus 4 huevitos también voy a revisarlos a ver si están pisados y así es como va la cría empezando con la cría aquí en el aviario mañana o pasado mañana les haré otro pequeño video de para checar los huevos como checarlos cuando están fértiles y cuando no en caso de que no estén fértiles es mejor retirarles los huevos y quitarle el nido por unos par de días para que hagan una nueva postura muchas de las veces es por los canarios que todavía no agarran bien el celo ayer también les le hago esos bebederos se los puse todos bebederos limpios y agua limpia bastante trabajo como son bastantes parejas si se ocupa más tiempo para estarlos atendiendo a ellos bueno espero les haya gustado este video y no se olviden de darle like pueden compartir también se los agradecería mucho y muchas gracias a ustedes porque el canal sigue creciendo si y si tienen alguna duda dejeme abajo en los comentarios aquí abajo en los comentarios y nos vemos hasta otro video les mando un abrazo y cuídense mucho bye y y y y y y